Bueno amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de sus inversiones y compras de Rick Alimentos y Sasa, Bachoco anunció la adquisición de Norson, una firma porcícola de Sonora que agrupa más de 60 mil vientres en producción. Con esto Bachoco expande su cartera de negocio en el sector con exportaciones a Asia. Este rubro de carne de cerdo recién se reportó ya registra ingresos por más de 10 mil 800 millones de pesos. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que hasta octubre, México produjo 3% más carne de cerdo por un valor superior a los 2 mil 800 millones de dólares. Sin embargo, en el tema de la exportación, este indicador cayó en 11% en tonelaje y 7.5% en valor. McDonald's inició una demanda con distintas empresas porcícolas estadounidenses como JBS, Tyson Foods, AgriStats y Smithfield Foods. Esto por presuntamente realizar prácticas monopólicas para controlar los precios de la carne de cerdo. De ser culpables, exigirán el pago del triple de los daños ocasionados a la cadena de comida rápida. JBS en Estados Unidos anunció la compra de activos de Triyuk Foods, empresa porcícola con sede en Iowa. Esto como parte de su estrategia para garantizar un suministro estable de cárnicos porcinos. Con esto llegará a un inventario de más de 200 mil vientres. La española ISEC Exportaciones e Inversiones ofreció un evento gastronómico en México enfocado en promocionar el jamón ibérico español. Y con muestras y degustaciones, se reforzó la relación comercial entre ambos países. En 2022, México ha importado 170% más cerdo de España que en 2021. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.